Hola fráticos y fráticas de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario Kart Wii En esta ocasión vamos a continuar en el Grand Prix modo espejo Y bueno, voy a jugar con el último personaje, ¿vale? Aunque todavía faltan, según yo, faltan dos, pero no estoy del todo seguro Creo que me falta uno más, pero no me acuerdo cuál era O tal vez cuatro, no lo sé, Aaron o My Friend Pero ya sé qué personaje voy a usar en la parte final, así que... Y no va a ser uno, va a ser uno ya repetido, ¿ok? Así que en esta ocasión vamos a jugar con el último así que no he jugado, que es Tobat Es uno de los que no he jugado Porque las partes no dan para los personajes Si hubiera hecho los 50, las partes daban de sobra Pero como no lo hice, pues bueno, pasa lo que pasa Voy a ir a la Magiciclo Manual, ¿eh? Y ahora vamos a ir a la Copa Hoja Desierto Sol Sol de la DS Casibre Bowser 3 de la Game Boy Advance Kungla Decca de la Nintendo 64 Y GameCube, eh, circuito de Mario de la GameCube Nintendo Madre mía Todo En modo espejo Ya lo saben ustedes, chicos Primera carrera Desierto Sol de Sol, ¿eh? Copa Hoja Hojita Entonces, bueno, a ver Vamos a empavizar Vámonos Vale, bien O sea, no me... No me... No la jodí al principio Y a ver Si tengo suerte como la vez anterior Porque esto lo estoy grabando de nuevo O sea, ya esto... Uy, what? ¿Qué va de pasar allá? Esto ya lo había grabado yo Pero, pero, pero Se sucedieron varias cosas Que no me gustó como me quedó En general Y de hecho A ver, permíteme un momento Que voy a bajarle Un poquito más a... Al tema este de la tele O... Ah, bueno El sonido del juego Porque, madre mía Está muy alto Está muy alto Y no escucho mi entorno Y eso es malo Porque estoy ahorita Son las 7.9 Ahora me doy cuenta Joder Uy What the fuck? Joder, que... ¿Pueden dejar de empujarme? Por favor, toma Cómete mi banana Uy, va a darle y me como su banana De ellos ¿Qué es esto? Ok, a ver Cuidado con los Durle o Buril No sé cómo se llaman Esos enemigos Sé que pisa por D, creo O B A uno de esos dos A ver Y trata de Bowser Creo que Bowser también Es uno que no he jugado Pero ahorita no estoy De todo seguro Ahí estamos Cuidadito con el Pookie Con los Pookies En este caso Madre mía Uy Cuidado Un caparazón rojo Me parece correcto En primer lugar Claro, típico Ok Bueno, esto también sucedía en el Mario Kart 64 ¿No? Creo recordar Bueno, en el Mario Kart 64 En el segundo te le van hasta un rayo Y es como ¿What? Pero bueno Madre mía Pinche Sol Sol Su venganza del Mario Bros 3 A ver, con cuidado Vale Va para allá Vale Les tengo ventaja No sé cuándo les saqué la ventaja Pero se las he sacado El cual es Bueno Evidentemente A ver Uy Ahí estamos Una explosión allá atrás Seguramente fue una bomba Ok Y bueno Pues Se me está acercando un poco Y eso me asusta un poco La verdad Ok Vamos a Tratar de hacerlo bien En estas últimas No, no, no Uy, uy Uy, uy, uy Ah, no Fuck Quiero tirarla más Oh, se le di Perfecto Oh, toma otra banana Y pum Toma Madre mía No sé qué me pegó por segunda vez Creo que fue uno de estos foitos, ¿no? O fue un objeto que había en el camino No lo vi, la verdad No se vio muy bien La siguiente carrera era Sí El Castillo de Bowser 3 De la Gamecube O sea, de la Gamecube Ay, Dios mío ¿Qué acabo de decir? De la Game Boy Advance Del Mario De Mario Kart Super Circuit Super Circuit en este caso Madre mía Qué recuerdos tan bonitos Y tan Tan malos tengo en este juego La verdad Uy Oh, joder Madre mía Déjame decirme asqueroso Joder Pobre Bowser Vale, bien No Vale, bien Casi me caigo Quítate Boo Boo-san Ay, fuck you Uy, casi me voy a la madre Capito Lejate de ahí, mi bebé Estoy haciendo Bueno, no sé qué estoy haciendo, la verdad No sé qué estaba comentando Ah, sí Lo de Mario Kart Super Circuit Que tengo recuerdos muy buenos y muy amargos Buenos de la infancia Lo típico de que juegas y te diviertes, ¿no? Pero malos a la hora de hacer el let's play Ay, Dios bendito Quedar en todas en primer lugar Fue Ay, asqueroso la verdad Uy, por Dios Casi me da mi propio caparazón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, diablo Son Pau Vale, perfecto Cuidado Vale, tengo Baby Peach atrás mío Está bien, digo yo Con los cables de componentes O no sé si es por la calidad de la Wii La cara de Bowser como no se distingue No se distingue el punto negro Suena ver la sonrisa, pero No tiene ojos Es como si no tuviese ojos Incluso está Ahí está distanciando Ah, vale Ya le vi un poquito los ojos Cuando me acerqué un poco más Pero No sé No se nota muy bien, digamos Estamos Joder Hice todas bien Menos el último ¿Qué es esto? Un pico de mí, diría yo, ¿no? Oh, fuck Vale, bien No agarré el tubo Pero bueno, no pasa nada Ahí veo todo saltando ahí Al de la derecha Ok Ah, por cierto Si tienen alguna pregunta Si voy a hacer el Mario Kart Double Dash Después de este No No lo voy a hacer después de este Voy a tomar un descansito Con los Mario Kart, ¿vale? Que llevo Llevo Quieres o no, llevo bastante Con este Mario Kart Así que Voy a tomar un descansito Voy a Hacer otros juegos Y ya está Porque ya lo vamos a terminar Digo, falta una parte más Sin contar esta, claro Y el Mario Kart El Mario Kart de la NES Troibeck Ese no lo voy a tocar ni en pintura No me gusta No me gusta ese Mario Kart Es que me recuerda Es que es prácticamente Un copypaste Del Mario Kart De la Game Boy Advance Del Mario Kart Super Circuit Güey No sé ustedes No sé si lo han jugado Alguna vez, ¿vale? Me imagino que sí El Mario Kart No Dios, qué buena El Mario Kart de la NES Dios bendito No, no me gustó nada La verdad Dios bendito Me recordó directamente El Mario Kart Super Circuit Y me enojó bastante Bueno, a ver No me enojó Sino que No me enojó El hecho de que se pareciesen Sino Sino que perdí Bastante La verdad Perdí muchísimo Más porque ese juego Va bastante por monedas Va exactamente lo mismo Que en el Mario Kart De la De la De la Game Boy ¡Oh, no! No No, no ¡Chocale con esta madre! Inteligencia suprema de los bots Ia Estoy contigo Oh, Dios mío Qué suerte tuve ya No sé cómo No sé cómo se chocó con ese cubo La verdad Pero bueno No me quejo Lo bueno es que quedé en cuarto Por ser Por tratar de rebasar Al señor de las tinieblas Al señor Toad Eso le Eso le sucede Pero sí O sea No me gustó eso Porque Cada vez que perdías Tenías vidas Tenías creo que Tres vidas Por defecto Y pues eso Si perdías Otra vez repetir Como el Mario Kart De la Game Boy Advance Y el de la Nintendo 64 Que si quedabas Del quinto No Sí Del quinto para abajo Te repetías El circuito Y era como Un peñazo la verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así era Así lo decidieron programar En ese entonces Y sí Pues pasa lo que pasa A ver Necesito usar los honguitos ¡Ay, fuck! ¿Cómo no la tinie, wey? ¡Ay, ay, ay! Con cuidado Traeble Por favor, eh Pero si ese Mario Kart De la NES A lo mejor No lo Pienso jugar Por el momento, ¿vale? Y Otro motivo Es porque Son O sea No son cuatro 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 circuitos Por pista O sea Por copa Son Creo que hasta seis Creo recordar O hasta más No me acuerdo Pero cuatro Sé que no son Eso sí me acuerdo, ¿vale? Pero bueno A lo mejor en un futuro cae Lo más seguro es eso O sea Joder Puto voladores A lo mejor en un futuro me lo hago O sea No lo duden Pero por el momento Eh, no Por el momento la verdad No tengo ganas de hacerlo Estamos Perfecto Oh, vale Por el momento Pensé que era una verde Pero no Era una roja Quítate Busan Ok Perfecto A ver Es que Oh ¿Dónde estaba el volador? Que no lo vi Y fíjate que justamente ahorita Antes de ver el volador Iba a comentar Joder, mira Ahora que ellos van primero No aparece ningún volador Y luego cuando yo iba a comentar Vi el pinche volador ahí Es como Ah El juego me cayó La boca antes de que hablase Eso me gusta el juego Ok Tampoco mucho Pero bueno Toma Alguien se comió Mi banana Oh Un pau Fuck Mis bananas Maldita sea Se han dispersado Por la carretera Yo que sé Bueno Por 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 el Yo que sé que sea esto El carril Claro no My friend Soy youtuber ¿Vale? No me juzguéis A ver Cajita A ver Tengo funky Prácticamente al lado mío Mi perro Anda ladrando Para que no se calle Cabrón Cállate Perro Que me desconcentra aparte A ver Ahí estamos Ahí está Ah Fuck Ok Una recaja Es lo malo Pero ¿Con qué se comió mi banana? ¿O le pegó otra? ¿O le pegó alguien? No lo sé Pero Algo bueno Por favor Por favor Algo bueno Un caprazón Una banana Gracias Va por si acaso Que no lo nunca sabe La verdad Ok A ver Aunque me he notado Que esta parte O sea Bueno Esta parte Este En este Mario Kart Como que abundan Más los caparazones En el Mario Kart 64 Esto si me acuerdo Por lo menos en mi Let's Play Claro Los caparazones No abundaban nada O sea No No te tocaba Prácticamente ninguno Y si Tenías suerte Aunque sea Veías a uno Uno por pista Ya de por si Eso era raro Muy raro Era eso Voy a tomar agua ¿Vale? Que me estoy quedando casi tiento El circuito de Mario De la GameCube Nintendo Joder Me sigue pareciendo perturbador Cuanto menos eso De GameCube Nintendo ¿Por qué no? Nintendo GameCube O GameCube Ya está Madre mía ¿Por qué se complica Tanto la vida Nintendo? Madre de nombre Hermoso Vale Una banana Toma Es que Eso le pasa al simio Claro Se pega a su trasero Y Como una banana Típico Vale Un poquito Pude haber atajado Pero bueno No pasa nada A ver Vale Los tengo bastante Lejos No hay problema Uy ¿Y mi caparazón? ¿What? ¿Qué pasó allá? Uy Vale Es que esa rampa A día de hoy La sigo viendo Muy mal Se me hace difícil Calcularle Y fíjate que es una tontería Pero pasar en plan Recto Ahora es un poco más sencillo No lo voy a negar En plan En la versión de Wii Pero en la versión de GameCube Cada vez que pasaba allí Era Era irme hacia las plantas Ya sea la de la izquierda O la de la derecha Normalmente era la de la izquierda Eso sí me acuerdo Y madre mía Qué fastidio era La verdad Qué maldito fastidio A ver Oh un honguito Toma Les caí justo encima Del hongo Oh Toma Mira alguien Alguien Es que la gente Va hacia ese Hacia las plantas Y sobre todo La de la La de la izquierda Es que yo lo sabía Maldita sea O la de la derecha No sé Ahora no Uy Vivo con el chimcho Que son muy kawaii Y me gustan bastante Pero Quiero que se mantenga Alejado de mí La verdad Porque me hayan Unos mordiscos Que no son normales La verdad Me gustaba más El sonido que hacían En el Mario Kartable Dash Era un sonido raro En plan Woo O algo parecido Decían La gente que haya jugado En Mario Kartable Dash Sabrá a lo que me refiero Sí Porque no lo hacen Es que en el Dash Era como Woo Woo Algo raro Era una cosa muy rara Y al Rara Y al mismo tiempo Graciosa Pero bueno Así ganamos Los 60 puntacos Chicos Con el señor de las tinieblas El señor Toad Y bueno Así completamos Otra copa más En modo espejo Con Tres estrellas Not bad Así que bueno chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí Si el video te gustó Compártelo Esto me ayuda bastante Si no te has suscrito Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen notificaciones De cuando suba más videos De esta serie Así que nada Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Yo soy Trebek Y nos vemos Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!